Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Soy Yuruga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Carrocho Y hoy no hay torneo, no lo hay porque prácticamente no he montado 4 personas Solo una de las ejemplos, me dio que no podía y de repente me faltan todos No se que ha pasado, no se que ha pasado No se donde estáis, que será de vuestras vidas Si estaréis chingando, si estaréis de copas, si estaréis de merendolas Pero bueno, está claro que siempre cada uno estará ocupado Y a veces no se podrá y ya está Y ya está Solo nos hemos juntado uno nuevo, que ya era seguidor del canal Que era NX, no me acuerdo como se llamaba Y Alba y Osdarro, que Alba y Osdarro juegan a la misma consola Como dos personas se puede decir, ¿no? Y ya está, entonces lo que hemos hecho, que no hemos intentado meter un torneo de uno Pero el caso es que no se podía, porque nos separaba de la sala Y entonces, ¿qué he hecho? Pues nada, me he venido a los juegos yo online un rato y ya está Y deciros cuando no podáis, por lo que sea, pues me avisáis Pero bueno, no pasa nada Yo entro y si no se puede, pues yo improviso Me voy, no se hace, me voy a otro juego O lo que sea Tú ves del Smash Bros, por... Del Smash Bros si no creo que falle la gente Y pues está me animado Que hija de puta, ¿no? Tú, no, Rose Me cago en tus putos muertos Venga, vámonos, eh Mira, un setazo ahí de repente y todo, eh Venga, salta aquí, yo ¿Dónde hay que darle? Toma ya, eh Vámonos, vámonos Y nada, que ya está Que estoy aquí con mi Tanuki partiendo Lo voy el onceavo Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Uy, menos mal que tenía la estrella Porque esta es lo que me ha empotrado Vámonos Creo que es la primera vez que me empotan Teniendo una estrella sin hacerme nada, eh Así con la puntita y todo, eh Otra estrella más Pero dame la bala, hombre La bala es lo bueno, eh La bala es el sentido de la vida, eh Uff Es que lo he pillado por los pelos, eh Tienes que correr más Tienes que correr más, Mario Venga No te pares No te pares No te pares Que me tiene ya negro aún Corre, eh Corre Venga, eh Por el puente Bujija Sarta Aquí lo de coletazo, eh Pero no me de las zetas Estas doradas tampoco Dame, puede dar las balas O algo, hijo puto Dame la bala Venga, te estás deseando ya, eh Mira, allí un español Un potro al hombre Que yo sé que estás deseando Hijo de puta Tres putas zetas, eh Venga, tope Al galope Y el potro ya, eh Mira, mira Está aquí el mar de plata Meta al mar y todo, eh Venga ya, hombre Otra vez las tres putas zetas Me cagan vuestros muertos, eh Corre, ya está Uh, que me pilla, que me pilla Uh Mira, séptimo por los pelos Hostia puta, eh Séptimo Por nada, eh Ha quedado nada El pelo de la nariz Lo que ha quedado, eh El pelo de la nariz Bueno, pues aquí estamos En la Última galerita Está contestando la clamo Que digo A veces hacemos equipo Para jugar Para flame Y dice que no se puede Pero sí se puede Vámonos Venga Ay, 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 ay Corre, eh Corre, corre, corre Mira, mira, mira Ay, Dios mío De vida Ay, anda el trenaco, eh Que me ha pillado Y más zumbas Pero tú corre más Tanuki Ya de una puñetera Venga Tira el platanito Por estar a hacer tope Yo nunca he montado por ahí arriba Por otro lado Seguía montado Pero por ahí arriba Exactamente no Seguramente sea el mejor camino Vaya Para evitar el tren Doscientos y tal Porque el tren Me lo como Que da gusto, eh Madre mía Cuanta hambre en el mundo Igual que la vara Que me ha empotrado, eh Pero eso no me ha gustado Y el tren tampoco me gusta Cuando me lo como Venga, vámonos Vámonos, eh Mira, mira, mira Ay, ahí nos vamos, eh En estrellita, salta Otra vez salta No, ahí, ahí Yo vio ahora Y pues yo trajo el tren Toma, toma Anda, eh Te ha gustado, eh Dios de puta Pues ahí lo llevas, cabrón Venga, vámonos Que tiene que montar por arriba Que me ha olvidado Pero bueno Aquí está ya controlado Y ya está Yija, yija, yija Venga Ole Habéis visto que chulo Que se escucha con eco Y todas las voces Por el túnel El túnel del amor eterno Vamos 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 Adiós, hijo de puta Hijo de puta Pegarme con la puta Estrella Me cago en todo Tu muela, cabrón Debería de Pegarte algo malo Por ahí, eh Hemos cogido Acerca esa de chilipito Hostia No veas que guapo, no Ya por a lo grande Y todo, o sea Por encima del tren Y todo Mira, mira, mira Toma Tu corre Corre más que Que esto Que el tiempo premio Aquí, coño Mira que va adelantado Hija de puta Aquí, hija de puta Todete Que cabrona, eh Que sucia Que lo mira Te la braga Que te la braga Es sucia Debe llegar a la meta Y todo, eh Váyate, váyate Acá y te tenías que llamar Y ser japonesa, eh Tampoco es que ser japonesa Si no puedo ser japonesa En fin, hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Te contestaré Gracias Gracias.